Hoy en Autos Historics, Tony nos hablará del clásico Buggy, también conocido como Buggy de playa, un vehículo ligero y versátil, diseñado para circular en terrenos difíciles como playas, dunas o desiertos. Su origen se remonta a los años 1960 en California, Estados Unidos. Mi nombre es Tony, tengo un concesionario y restauración de clásicos, se llama The Road, y en este caso pues vengo de la Fórmula 1 y la Fórmula 2, fui mecánico en una escudería privada, donde hacíamos carreras a nivel particular y mantenimiento de todos los vehículos. Luego también participé en las Lehman Series, desde los prototipos del MP2, GTs y el MP3. Y volví a España, desde Alemania, para traer todo lo que he aprendido de tanto de mecánica como de importación de vehículos, también nos dedicamos a esto, y lo que hice es empezar con la restauración de vehículos clásicos, desde americanos hasta japoneses, hasta en este caso que tenemos aquí, que es un vehículo alemán, pero con un poquito de historia en California y en Estados Unidos. Este es un Volkswagen Buggy de 1972, que lo que lleva es todo el chasis y el suelo de un vite, de un escarabajo, y lo que se ha hecho es que se ha puesto una carrocería de fibra de vidrio encima. Esta carrocería de fibra de vidrio son kits que realmente se podían montar en la época, totalmente legales, homologados, y lo que se le ha hecho es una restauración íntegra, desde la parte mecánica, motor, todas las piezas necesarias, cambios, fluidos, líquidos, de todo. Luego, todo el tema de pintura y carrocería también se lo ha restaurado, y el interior se ha hecho personalizado. No ha habido ninguna pieza que se haya comprado de fábrica, todo se ha hecho a medida y artesanalmente, desde costuras al detalle y todo personalizado. Lo único que conserva el vehículo de serie son sus ruedas, su carrocería y el suelo. Y obviamente motor y cambio, que es un 1600 del escarabajo, motor flat, tipo boxer, que la verdad que el sonido es una auténtica pasada. Y poquito más, hay muchas variantes de este vehículo, muchos kits de carrocería distintos, que nacieron en California, y el kit este se montaba artesanalmente. Entonces, veréis muchos modelos, aunque de este tipo de carrocería solamente hay tres en España, de los restaurados completamente conocemos este y otro más, y entonces enseñar un poquito lo que es este vehículo, y de dónde venimos y lo que hacemos. Ya está bien. Tony, ¿cómo empieza tu pasión por los clásicos? Pues mi pasión por los clásicos empieza cuando de pequeñito empecé con un proyecto donde yo estudiaba automoción, mecánica de competición, peritaje y todo esto. Entonces, había un proyecto final donde se tenía que restaurar un vehículo o hacer una reparación importante para hacer un trabajo final. Entonces, yo lo que cogí es coger un patrol, un Nissan Patrol, que estaba totalmente hundido en un lago, y cuando lo rescatamos tenía hasta incluso en las marcas de las viseras el nivel del agua de donde llegó. Entonces, pues ese vehículo se restauró completo y ahí descubrí que realmente la mecánica antigua es mucho más divertida, mucho más fácil de trabajar y a la vez mucho más lógica, porque hoy en día hay mucho, mucho, mucho sistema eléctrico que antes no había y entonces pues la mecánica la encuentro mucho más pura. Porque hoy en día se conecta una máquina a un vehículo y te dice mayoritariamente lo que tiene. Pero entonces, aquí en estos vehículos, si hay un fallo, es la gracia como el juego de ir a buscar dónde es, probando y realmente haciendo un análisis entero del vehículo con un estudio entero. Y creo que eso tiene más valor que realmente un vehículo moderno. Aunque también está la pasión y la cultura de la historia que tienen todos estos vehículos, por lo tanto siempre me decanté por lo que son los vehículos clásicos y la gracia que tiene trabajar en ellos. Aparte de que llaman mucho más la atención y son muy bonitos porque tienen unos recuerdos y unas historias detrás. Este buggy lo encontré en el concesionario de vehículos clásicos de mis amigos de La Rioja, clásicos La Rioja, que son muy buena gente y tienen muchos clásicos. Muchos de ellos para restaurar, muchos de ellos restaurados. Son también unos grandes profesionales y este vehículo lo encontré buscando por internet porque quería empezar a traer clásicos y a empezar a restaurarlos aquí en las instalaciones donde estamos. Y directamente contacté con ellos, vi que el coche andaba y funcionaba, entonces dije, bueno, pues es un buen proyecto para empezar desde cero. Porque empezando una empresa yo solo, era un proyecto un poco arriesgado de ponernos lo que es un vehículo muy complejo y con muchos meses de trabajo. Este vehículo se hizo entero, yo también porque estoy un poquito loco con los vehículos, pero lo hice entero en unos 3-4 meses. Y eso es horas y horas y horas y horas de trabajo diarias. Y cuando cierro la puerta del tema del concesionario, yo estaba aquí cada noche trabajando en este coche para poder tenerlo listo para lo que es el verano y que la gente salga a la luz y pueda comprarlo y disfrutarlo. Me imagino que una parte de las horas es investigar un poquito la historia también, ¿no? Totalmente. ¿Conocías algo del buggy? Conocí que lo hizo un... Esto salió de la cultura de California, un señor que se llama Bruce Mayers, lo que hizo fue retar a unos motoristas en 1960 o 70, en los 60-70, y retó a unos motoristas para hacer la Mexican Thousand, que es hacer mil millas en las dunas, en off-road, sin parar en ningún sitio repostar, sino que llevaba la gasolina en su propio coche. Entonces, él lo que hizo es montar estas cosas y afiliarse con la misma productora de los bíceps y tal, y con botellas de leche, con gasolina, las dejaba en los pies del coche y en la parte trasera, que también hay vínculos, cuatro plazas, este es biplaza, y se hizo mil millas compitiendo con unos motoristas que también estaban haciendo carreras ahí en las dunas y a tema de off-road, y pues de ahí salió esta curiosidad y dije, yo necesito un coche como este. Aparte de que es que no hay, hay muchos en islas, en Mallorca y Palma, pero aquí en Península poquitos hay, también es un vehículo que es muy playero y tal, y tiene mucho también la estética, que a mí me gusta mucho, de un poquito de Mickey Mouse, por eso también escogí estos colores e hice todos los que son los cromados, los volví negros, porque la careta de este coche recuerda un poquito la faceta de Mickey Mouse, y eso pues al final es curioso y bonito también. Este vehículo más que nada es el sonido, porque este vehículo lleva un motor flat, que significa que los pistones van hacia los lados, de cuatro cilindros, 1.600 de Volkswagen, y el cambio de marchas tiene la particularidad de que la marcha atrás es como si pusieras una segunda marcha en un coche manual, y esto pues los vehículos Porsche lo llevan y la verdad no tiene dirección asistida, tiene unas ruedas delante pequeñitas y atrás unas muy grandes, y pues la verdad la conducción de este coche, aparte de que es que no pesa nada, por el motor que lleva, corre como un cohete. Esto es muy muy divertido y el sonido realmente es espectacular, a mí me encanta que suene como una Harley, es que casi suena como una Harley. Tony, ¿cómo ves el mundo de los clásicos? Pues el mundo de los clásicos lo veo que tiene un sector y una gente muy bonita, en el sentido de que la gente admira el vehículo y lo ve algo más como una pieza de metal con ruedas que te lleva de un punto A a un punto B. El mundo de los clásicos está hecho con gente que disfruta del vehículo, disfruta de su conducción y también disfruta de la cultura y la sociedad que se ha creado. Entonces yo me dedico a esto más que nada para revivir estos vehículos y porque realmente tiene una historia detrás que hay mucha gente que llega más allá de lo que es un simple coche con un volante y ruedas para llevarte de casa al trabajo, del trabajo a la escuela o de la escuela de viaje o lo que sea. Es un mundo difícil en el que trabajar ya que no tiene la misma salida que vehículos modernos actuales porque estos vehículos al final no se usan a diario. Se pueden usar a diario y yo los dejo preparados para que se puedan usar a diario. Que pongas la llave y el vehículo arranca. Pero, y son mucho más fiables, pero sí que es verdad que yo me dedico a los dos sectores a la vez porque solo con uno y solo siendo una sola persona es complicado. Entonces yo me dedico a lo que es el concesionario de vehículos modernos, también un poquito más juveniles y deportivos tipo GPIs y RSs y STs, pero lo que es el vehículo, el mundo de la restauración de clásicos y solamente la mecánica de clásicos, sí que es verdad que le cuesta un poquito más ya que no hay tanto target, no hay tanta gente como para dedicarse íntegramente en un local entero y en unas instalaciones enteras solo para esto. Por lo menos, lo que yo me atrevería a hacer solo. Nosotros estamos anunciados en siete portales distintos, desde nuestro nombre que es Le Road, también en la camiseta, podemos encontrarnos tanto en Instagram, coches.net, Mil Anunces, Walapó, Autoscout, Autoocasión, Instagram y TikTok, tenemos ambos, y nuestra página web lo más principal, que tenemos incluso blogs y también tenemos bastantes proyectos que es una web muy curiosa y muy bien hecha. Entonces, cualquier contacto, tenemos nuestro teléfono, tenemos fijo, tenemos correo de atención al cliente y correo para el tema de concesionario. Nos podéis encontrar en todas estas plataformas y presencialmente en Vila Sala de Dal, estamos aquí cerca de Barcelona, 20 minutos, y estáis bienvenidos a pasar. Tenemos una zona de espera y un showroom donde hay nevera, bebidas, comida... Podéis venir, solamente tomar un café que yo estaré encantado de atenderos y estáis más que invitadísimos. ¡Gracias!